En el barrio San Pedro Claver, un hombre fue asesinado con arma blanca en una vivienda de ese sector. La víctima fue hallada en una vivienda en el barrio San Pedro Claver, en la calle 26B con tercera, con múltiples heridas con arma blanca. El hombre fue identificado como Jesús, el líder Bedoya Grajales de 54 años. Las autoridades investigan los móviles de este hecho.